Decreto 1072 de 2015 por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Trabajo Decreto 1072 de 2015 Libro 2 Título 2 Relaciones Laborales Colectivas Título 2 Relaciones Laborales Colectivas Capítulo 1 Sindicatos Artículo 2, 2, 2, 1, 1. Comunicación de cambios en juntas directivas, subdirectivas o comités seccionales. Los cambios totales o parciales en las juntas directivas, subdirectivas o comités seccionales de las organizaciones sindicales, deberán ser comunicados por escrito una vez realizada la Asamblea de Elección, por cualquier miembro de la Junta entrante o saliente, al respectivo empleador y al inspector de trabajo de la correspondiente jurisdicción o, en su defecto, a la primera autoridad política del lugar, con indicación de los nombres e identificación de cada uno de los directivos elegidos. El inspector o el alcalde, a su vez, pasarán igual comunicación inmediatamente al empleador o empleadores. Decreto 1194 de 1994, Art. 1. Artículo 2, 2, 2, 1, 2. Registro de cambios en juntas directivas, subdirectivas o comités seccionales. Los cambios totales o parciales de las juntas directivas, subdirectivas o comités seccionales de las organizaciones sindicales, serán inscritos en el registro que para tales efectos lleve el Ministerio del Trabajo. La solicitud de inscripción de las juntas directivas deberá ser presentada por escrito dentro de los 5, 5, días hábiles siguientes a la Asamblea de Elección, por el Presidente o Secretario de la Junta, entrante o saliente, acompañada de los siguientes documentos. Parte pertinente del acta de elección, suscrita por el Secretario General de la Organización Sindical o por quien haya actuado como Secretario de la respectiva Asamblea, listado debidamente firmado por los asistentes a la misma, y la nómina de los directivos con indicación de sus nombres y apellidos, documentos de identidad y cargos que les fueron asignados. En el acta de elección de juntas directivas se hará constar el número total de afiliados a la organización sindical, igualmente, que la elección de los miembros de la Junta Directiva se realizó por votación secreta, en tarjeta electoral y con sujeción a las normas constitucionales legales y estatutarias pertinentes. Una vez efectuada la elección, los miembros de la Junta Directiva electa harán la correspondiente designación de cargos. En todo caso, el cargo de fiscal corresponderá a la fracción mayoritaria de las minoritarias. Parágrafo. Se presume que la elección de juntas directivas sindicales, se efectuó con el lleno de las formalidades legales y que las personas designadas para ocupar cargos en ellas reúnen los requisitos exigidos en la Constitución Política, la Ley o los Estatutos del Sindicato, Federación o Confederación. Decreto 1194 de 1994, Art. 2. Artículo 2, 2, 2, 1, 3. Procedimiento para la inscripción de juntas directivas sindicales. La inscripción de las juntas directivas sindicales corresponde a los funcionarios que para el efecto designe el Ministerio del Trabajo. El funcionario competente dispondrá de un término máximo e improrrogable de 10, 10, días hábiles, contados a partir del día siguiente a la fecha de erradicación de la solicitud en el Ministerio de Trabajo, para inscribir, formular objeciones o negar la inscripción. En caso de que la solicitud de inscripción no reúna los requisitos de que trata el artículo anterior, el funcionario del conocimiento formulará mediante auto de trámite a los peticionarios, las objeciones a que haya lugar, a fin de que se efectúen las correcciones necesarias. Presentada la solicitud corregida, el funcionario dispondrá de un término máximo e improrrogable de 10, 10, días hábiles, contados a partir del día siguiente a su erradicación, para resolver sobre la misma. Parágrafo. Se entenderá que se ha desistido de la solicitud de inscripción, si formuladas las objeciones, no se da respuesta en el término de 2, 2, meses. En este evento, se archivará la petición sin perjuicio de que el interesado presente posteriormente otra solicitud. Decreto 1194 de 1994, Ar. 3. Artículo 2, 2, 2, 1, 4. Causales para negación de la inscripción. Constituye causal para negar la inscripción de las juntas directivas de las organizaciones sindicales, el que la elección sea contraria a la constitución política, a la ley o a los estatutos, o que producido el auto de objeciones no se dé cumplimiento a lo que en él se dispone. Decreto 1194 de 1994, Ar. 4. Artículo 2, 2, 2, 1, 5. Improcedencia de impugnaciones durante el trámite. Durante el trámite de inscripción de una junta directiva no procede ningún tipo de impugnación. La providencia mediante la cual se ordena o no la inscripción, debidamente motivada, deberá notificarse al representante legal de la organización sindical, a quienes hayan suscrito la respectiva solicitud, y al empleador o empleadores correspondientes. Contra la misma, proceden los recursos de ley, interpuestos en la forma prevista en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo contencioso administrativo. Decreto 1194 de 1994, Ar. 5. Artículo 2, 2, 2, 1, 6. Ausencia de pronunciamiento por parte del Ministerio. Vencidos los términos de que trata el artículo 2, 2, 2, 1, 3. Del presente decreto, sin que el Ministerio del Trabajo se pronuncie sobre la solicitud, la junta directiva se entenderá inscrita en el registro correspondiente, sin perjuicio de las sanciones en que incurra el funcionario responsable de la omisión. En este evento, el funcionario procederá a ordenar la inscripción y notificará a los jurídicamente interesados, advirtiéndoles que contra este acto proceden los recursos de ley, interpuestos en la forma prevista en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo contencioso administrativo. Decreto 1194 de 1994, Ar. 6. Artículo 2, 2, 2, 1, 7. Anotación en el archivo sindical. Dentro de los tres, tres, días siguientes a la ejecutoria de la Providencia que decida la solicitud de inscripción de una junta directiva sindical, el funcionario del conocimiento remitirá copia de la misma a la Dirección de Inspección, Vigilancia, Control y Gestión Territorial, Grupo de Archivo Sindical en Bogotá o quien haga sus veces, para efectos de la anotación correspondiente. Decreto 1194 de 1994, Ar. 7. Artículo 2, 2, 2, 1, 8. Subdirectivas y comités seccionales. Todo sindicato podrá prever en sus estatutos la creación de subdirectivas seccionales, en aquellos municipios distintos al de su domicilio principal y en el que tenga un número no inferior a 25, 25, miembros. Igualmente se podrá prever la creación de comités seccionales en aquellos municipios distintos al del domicilio principal o el domicilio de la subdirectiva y en el que se tenga un número de afiliados no inferior a 12, 12, miembros. No podrá haber más de una subdirectiva o comité por municipio. Decreto 1194 de 1994, Ar. 9. Artículo 2, 2, 2, 1, 9. Protección en caso de presentación de pliego de peticiones. La protección a que se refiere el artículo 25 del Decreto 2351 de 1965, comprende a los trabajadores afiliados al sindicato o a los no sindicalizados que hayan presentado un pliego de peticiones, desde el momento de su presentación al empleador hasta que se haya solucionado el conflicto colectivo mediante la firma de la convención o del pacto, o quede ejecutoriado el laudo arbitral, si fuere el caso. Decreto 1373 de 1966, Ar. 10. Artículo 2, 2, 2, 1, 10. Depósito del pacto colectivo. El pacto colectivo debe celebrarse por escrito y se extenderá en tantos ejemplares cuantas sean las partes y uno más que se depositará necesariamente en el Ministerio del Trabajo, a más tardar dentro de los quince días siguientes al de su firma. Sin el cumplimiento de estos requisitos el pacto colectivo no produce ningún efecto. Decreto 1469 de 1978, Ar. 59. Artículo 2, 2, 2, 1, 11. Presentación de pliego de peticiones cuando hay pacto colectivo. En ningún caso la existencia de un pacto colectivo en una empresa impedirá al sindicato de sus trabajadores presentar pliego de peticiones y suscribir convención colectiva de trabajo. Tampoco la existencia del pacto colectivo podrá alterar la aplicación del principio según el cual a trabajo igual desempeñado en puesto jornada y condiciones de eficiencia también iguales, debe corresponder salario igual. Decreto 1469 de 1978, Ar. 61. Artículo 2, 2, 2, 1, 12. De la convocatoria a la Asamblea. La Asamblea para optar por huelga o tribunal de arbitramiento de que trata el artículo 444 del Código Sustantivo del Trabajo, modificado por el artículo 61 de la Ley 50 de 1990, será convocada por el sindicato o sindicatos que agrupen más de la mitad de los trabajadores de la empresa. Cuando el sindicato o sindicatos no reúnan más de la mitad de los trabajadores de la empresa, la decisión de optar por el tribunal de arbitramiento se tomará por la mayoría absoluta de los trabajadores de la empresa afiliados a este o estos sindicatos. Si en la empresa no existiere sindicato, la convocatoria la pueden hacer los delegados de los trabajadores a que se refiere el artículo 432 del Código Sustantivo del Trabajo. Decreto 2519 de 1993, Art. 1. Modificado por el Decreto 801 de 1998, Art. 1. Artículo 2, 2, 2, 1, 13. Desarrollo de la Asamblea. Cumplidos los requisitos previstos en los artículos anteriores, el empleador deberá abstenerse de ejecutar actos tendientes a impedir o dificultar la celebración de la Asamblea, y los trabajadores de afectar con ella el desarrollo de las actividades de la empresa. Decreto 2519 de 1993, Art. 3. Artículo 2, 2, 2, 1, 14. De la asistencia del funcionario. La asistencia del funcionario de trabajo a la Asamblea tendrá como objeto exclusivo presenciar y comprobar la votación. El informe pertinente deberá rendirlo al inmediato superior dentro de las 24, 24, horas siguientes. Decreto 2519 de 1993, Art. 4. Artículo 2, 2, 2, 1, 15. Del Tribunal de Arbitramento durante el desarrollo de la huelga. Durante el desarrollo de la huelga, la mayoría de los trabajadores de la empresa o la Asamblea General del Sindicato o sindicatos que agrupen más de la mitad de aquellos trabajadores, podrán determinar, someter el diferendo a la decisión de un Tribunal de Arbitramento. Decreto 2519 de 1993, Art. 6. Artículo 2, 2, 2, 2. 1, 16. Contrato Sindical. Modificado por el AR. 1, Decreto Nacional 036 de 2016. El contrato sindical como un acuerdo de voluntades, de naturaleza colectivo laboral, tiene las características de un contrato solemne, nominado y principal, cuya celebración y ejecución puede darse entre uno o varios sindicatos de trabajadores con uno o varios empleadores o sindicatos de empleadores, para la prestación de servicios o la ejecución de obras con sus propios afiliados, realizado en ejercicio de la libertad sindical, con autonomía administrativa e independencia financiera por parte del sindicato o de los sindicatos y que se rige por las normas y principios del derecho colectivo del trabajo. Decreto 1429 de 2010, Art. 1. Artículo 2, 2, 2, 1, 17. Evaluación prioridad del contrato sindical. Modificado por el AR. 1, Decreto Nacional 036 de 2016. Cuando un empleador o sindicato de empleadores requiera contratar la prestación de servicios o la ejecución de obras, evaluará en primera instancia la posibilidad de celebrar contrato sindical. Decreto 1429 de 2010, Art. 2. Artículo 2, 2, 2, 1, 18. Contenido del contrato sindical. Modificado por el AR. 1, Decreto Nacional 036 de 2016. Además de las cláusulas relativas a las condiciones específicas del objeto del contrato sindical y las circunstancias en que se desarrollará, éste deberá indicar el valor total de la prestación del servicio o de la ejecución de la obra, así como la cuantía de la caución que las partes deben constituir para asegurar el cumplimiento de las obligaciones pactadas y definir de común acuerdo las auditorías que consideren necesarias para verificar el cumplimiento de las obligaciones recíprocas una vez suscrito el respectivo contrato. Decreto 1429 de 2010, Art. 3. Artículo 2, 2, 2, 1, 19. Suscripción. Modificado por el AR. 1, Decreto Nacional 036 de 2016. El contrato sindical será suscrito por el representante legal del sindicato de acuerdo con lo establecido en la ley o en sus estatutos. Para todos los efectos legales, el representante legal de la organización sindical que suscriba el contrato sindical ejercerá la representación de los afiliados que participan en el contrato sindical. Decreto 1429 de 2010, Art. 4. Artículo 2, 2, 2, 1, 20. Reglamento. Modificado por el AR. 1, Decreto Nacional 036 de 2016. En desarrollo del Convenio 87 de 1948 de la Organización Internacional, ratificado por la Ley 26 de 1976, las organizaciones sindicales deberán elaborar un reglamento por cada contrato sindical, el cual contendrá como mínimo las siguientes garantías en defensa de sus afiliados partícipes. 1. Tiempo mínimo de afiliación al sindicato para participar en la ejecución de un contrato sindical. 2. Procedimiento para el nombramiento del coordinador o coordinadores en el desarrollo del contrato sindical. 3. Procedimiento para seleccionar a los afiliados que van a participar en el desarrollo del contrato sindical, así como la forma de distribuir entre los afiliados partícipes el valor del trabajo del grupo, garantizando que éste sea como mínimo equivalente y nunca inferior al salario mínimo legal mensual vigente, en proporción a la participación individual. 4. Causales y procedimiento de retiro y de reemplazo de afiliados que participan en el desarrollo del contrato sindical. 5. Mecanismos de solución de controversias de quienes participan en la ejecución del contrato sindical, teniendo en cuenta la normatividad establecida tanto en los estatutos como en el reglamento específico del contrato colectivo, con el objeto de garantizarles a los afiliados los derechos fundamentales al debido proceso y a la defensa. 6. Porcentaje del excedente del contrato sindical que se destinará a educación, capacitación y vivienda para los afiliados partícipes. 7. El sindicato será el responsable de la administración del sistema de seguridad social integral, tales como la afiliación, retiro, pagos y demás novedades respecto de los afiliados partícipes. 8. El sindicato promoverá la seguridad y salud en el trabajo de los afiliados partícipes. 9. Dado el plano de igualdad en la que intervienen los afiliados partícipes entre sí y con el sindicato en la ejecución del contrato sindical, el reglamento deberá incluir lo pertinente a las compensaciones o participaciones y deducciones para los afiliados partícipes a que haya lugar. 10. Los demás derechos y obligaciones que se establezcan para los afiliados partícipes. Decreto 1429 de 2010, Ar. 5. Artículo 2, 2, 2, 1, 21. Efectos en la contabilidad. Modificado por el AR. 1. Decreto Nacional 036 de 2016. El sindicato firmante de un contrato sindical deberá establecer en su contabilidad general una subcuenta para cada uno de los contratos sindicales suscritos. Decreto 1429 de 2010, Ar. 6. Artículo 2, 2, 2, 1, 22. Depósito. Modificado por el AR. 1. Decreto Nacional 036 de 2016. Dada su naturaleza de contrato colectivo laboral, deberá depositarse copia del contrato sindical con su correspondiente reglamento ante la respectiva dirección territorial o quien haga sus veces del Ministerio del Trabajo, en donde éste se suscriba o se ejecute. Decreto 1429 de 2010, Ar. 7. Artículo 2, 2, 2, 1, 23. Constancia del depósito. Modificado por el AR. 1. Decreto Nacional 036 de 2016. La respectiva dependencia del Ministerio del Trabajo expedirá previa solicitud la constancia del depósito del contrato colectivo laboral. Decreto 1429 de 2010, Ar. 8. Artículo 2, 2, 2, 1, 24. Solución de controversias. Modificado por el AR. 1. Decreto Nacional 036 de 2016. La solución de las controversias que se originen entre las partes contratantes en virtud del contrato sindical podrá ser resuelta por Tribunal de Arbitramento Voluntario o demás mecanismos alternativos si así lo acuerdan las partes, o en su defecto, por la autoridad judicial laboral competente. Decreto 1429 de 2010, Ar. 9. Artículo 2, 2, 2, 1, 25. De la suscripción del contrato sindical. Adicionado por el AR. 1. Decreto Nacional 036 de 2016. Artículo 2, 2, 2, 1, 26. Requisitos del contrato sindical. Adicionado por el AR. 1. Decreto Nacional 036 de 2016. Artículo 2, 2, 2, 1, 27. Asamblea anual. Adicionado por el AR. 1. Decreto Nacional 036 de 2016. Artículo 2, 2, 2, 1, 28. Reglamento del contrato sindical. Adicionado por el AR. 1. Decreto Nacional 036 de 2016. Artículo 2, 2, 2, 2, 2, 1, 29. Contabilidad del contrato sindical. Adicionado por el AR. 1. Decreto Nacional 036 de 2016. Artículo 2, 2, 2, 2, 2, 1, 30. Depósito del contrato sindical. Adicionado por el AR. 1. Decreto Nacional 036 de 2016. Artículo 2, 2, 2, 2, 2, 1, 31. Solución de controversias. Adicionado por el AR. 1. Decreto Nacional 036 de 2016. Artículo 2, 2, 2, 2, 1, 32. Disolución del sindicato o de la empresa contratante. Adicionado por el AR. 1. Decreto Nacional 036 de 2016. Capítulo 2. Prohibiciones y sanciones. Artículo 2, 2, 2, 2, 1. Suspensión del trabajo. Cuando la disminución en el ritmo de ejecución de trabajo se produzca por un grupo de trabajadores no sindicalizados, el empleador podrá disponer la suspensión pertinente, según lo previsto en el artículo 112 del Código Sustantivo del Trabajo, previa comprobación sumaria del Ministerio de Trabajo, y agotados los trámites siguientes. 1. Haber requerido colectivamente a los trabajadores aludidos por dos veces, cuando menos, mediante entre uno y otro requerimiento un lapso no inferior a dos días, y utilizando en lugares visibles de la empresa carteles legibles relacionados con dicho requerimiento. 2. Si producidos los anteriores requerimientos subsiste el deficiente rendimiento laboral, el empleador presentará a los trabajadores un cuadro comparativo de rendimiento promedio en actividades análogas a efecto de que los trabajadores puedan presentar sus descargos por escrito dentro de los dos días siguientes. 3. Si el empleador no quedará conforme con las justificaciones de los trabajadores, así se los hará saber por escrito dentro de los dos días siguientes. 4. Para que la disminución en el ritmo de ejecución del trabajo pueda producir las sanciones anotadas en el presente artículo, su causa debe ser la acción intencional de los trabajadores. Si fuere generada por fuerza mayor o caso fortuito no tendrán aplicación las disposiciones contenidas en el presente artículo. 4. Decreto 2486 de 1973, AR. 2. Artículo 2, 2, 2, 2, 2. Vínculo sindical. La terminación del contrato de trabajo no extingue, por ese solo hecho, el vínculo sindical del trabajador. Decreto 1469 de 1978, AR. 4. Artículo 2, 2, 2, 2, 3. Limitación a suscripción de pactos colectivos. Las empresas que hubieren firmado o que firmen convenciones colectivas de trabajo con sindicatos cuyos afiliados excedan de la tercera parte del total de trabajadores de cada una de ellas, no podrán suscribir pactos colectivos. Decreto 1469 de 1978, AR. 46. Capítulo 3. Cuotas sindicales. Artículo 2, 2, 2, 3, 1. Recaudo de las cuotas sindicales. Con el fin de garantizar que las organizaciones sindicales puedan recaudar oportunamente las cuotas fijadas por la ley y los estatutos sindicales para su funcionamiento, el empleador tiene la obligación de 1. Efectuar sin excepción la deducción sobre los salarios de la cuota o cuotas sindicales y ponerlas a disposición del sindicato o sindicatos, cuando los trabajadores o empleados se encuentren afiliados a uno o varios sindicatos. 2. Retener y entregar directamente a las organizaciones de segundo y tercer grado, las cuotas federales y confederales que el sindicato afiliado esté obligado a pagar en los términos del numeral 3 del artículo 400 del Código Sustantivo del Trabajo y de las normas contenidas en este capítulo. 3. Retener y entregar a la organización sindical las sumas que los trabajadores no sindicalizados deben pagar a éstas por beneficio de la Convención Colectiva en los términos del artículo 68 de la Ley 50 de 1990, salvo que exista renuncia expresa a los beneficios del acuerdo. 4. Retener y entregar a la organización sindical las sumas que los empleados públicos no sindicalizados autoricen descontar voluntariamente y por escrito para el sindicato, por reciprocidad y compensación, en razón de los beneficios recibidos con ocasión del acuerdo colectivo obtenido por el respectivo sindicato, para lo cual se habilitarán los respectivos códigos de nómina. Decreto 2264 de 2013, AR. 1. Artículo 2, 2, 2, 3, 2. Prueba de la calidad de afiliado a un sindicato. La certificación de la tesorería del sindicato sobre la deducción del valor de la cuota o las cuotas, de los miembros de la respectiva organización sindical, constituye prueba frente al empleador y la autoridad administrativa laboral de la calidad de afiliado a uno o a varios sindicatos. Decreto 2264 de 2013, AR. 2. Artículo 2, 2, 2, 3, 3. Prueba de la calidad de afiliado a federación o confederación. La certificación de la tesorería de la federación, confederación o central sindical sobre la deducción del valor de la cuota o las cuotas federales o confederales que los sindicatos están obligados a pagar a aquellas, servirá de prueba frente a la autoridad administrativa laboral y al empleador de la calidad de afiliado que ostenta el sindicato a la respectiva federación o confederación. Decreto 2264 de 2013, AR. 3. Artículo 2, 2, 2, 3, 4. Coincidencia de las certificaciones. Las certificaciones a que aluden los artículos anteriores deben ser coincidentes con las de los bancos o cajas de ahorros en los cuales deben estar los fondos de las organizaciones sindicales por disposición del artículo 396 del CST. Decreto 2264 de 2013, AR. 4. Artículo 2, 2, 2, 3, 5. Ámbito de aplicación. Las normas contenidas en el presente capítulo, se aplican a las organizaciones sindicales de trabajadores particulares, oficiales, de empleados públicos y mixtas y sus disposiciones respetan la autonomía sindical y los acuerdos colectivos ya pactados. Decreto 2264 de 2013, AR. 5. Capítulo 4. Sindicatos de empleados públicos. Artículo 2, 2, 2, 4, 1. Campo de aplicación. El presente capítulo se aplicará a los empleados públicos de todas las entidades y organismos del sector público, con excepción de 1. Los empleados públicos que desempeñen empleos de alto nivel político, jerárquico o directivo, cuyas funciones comporten atribuciones de gobierno, representación, autoridad o de conducción institucional, cuyo ejercicio implica la adopción de políticas públicas. 2. Los trabajadores oficiales. 3. Los servidores de elección popular o los directivos elegidos por el Congreso o Corporaciones Territoriales, y 4. El personal uniformado de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional. Decreto 160 de 2014, AR. 2. Artículo 2, 2, 2, 4, 2. Reglas de aplicación del presente capítulo. Son reglas de aplicación de este capítulo, las siguientes. 1. El respeto de la competencia constitucional y legal atribuida a las entidades y autoridades públicas. La negociación debe respetar las competencias exclusivas que la Constitución Política y la Ley atribuyen a las entidades y autoridades públicas. 2. El respeto al presupuesto público o principio de previsión y provisión presupuestal en la Ley, Ordenanza o Acuerdo para la Suscripción del o los Acuerdos Colectivos con Incidencia Económica Presupuestal, teniendo en cuenta el marco de gasto de mediano plazo, la política macroeconómica del Estado y su sostenibilidad y estabilidad fiscal. 3. Una sola mesa de negociación y un solo acuerdo colectivo por entidad o autoridad pública. Decreto 160 de 2014, AR. 3. Artículo 2, 2, 2, 4, 3. Definiciones. Para los efectos de la aplicación del presente capítulo se entenderá como. 1. Empleado público. Persona con vínculo laboral legal y reglamentario a la que se le aplica este capítulo. 2. Condiciones de empleo. Son los aspectos propios de la relación laboral de los empleados públicos. 3. Autoridades públicas competentes. Son las investidas por la Constitución Política y la Ley de Atribuciones en materia de fijación de condiciones de empleo. 4. Organizaciones sindicales de empleados públicos. Son las representativas de los empleados públicos. 5. Negociación. Es el proceso de negociación entre los representantes de las organizaciones sindicales de empleados públicos de una parte y, de otra, la entidad empleadora y la autoridad competente, para fijar las condiciones de empleo y regular las relaciones de esta naturaleza entre la Administración pública y sus organizaciones sindicales, susceptibles de negociación y concertación de conformidad con lo señalado en el presente capítulo. Decreto 160 de 2014, Art. 4. Artículo 2, 2, 2, 4, 4. Materias de negociación. Son materias de negociación. 1. Las condiciones de empleo, y. 2. Las relaciones entre las entidades y autoridades públicas competentes y las organizaciones sindicales de empleados públicos para la concertación de las condiciones de empleo. Parágrafo 1. No son objeto de negociación y están excluidas, las siguientes materias. 1. La estructura del Estado y la estructura orgánica y la interna de sus entidades y organismos. 2. Las competencias de dirección, administración y fiscalización del Estado. 3. El mérito como esencia y fundamento de las carreras especiales y de la carrera administrativa general y sistemas específicos. 4. La atribución disciplinaria de las autoridades públicas. 5. La potestad subordinante de la autoridad pública en la relación legal y reglamentaria. Parágrafo 2. En materia salarial podrá haber negociación y concertación, consultando las posibilidades fiscales y presupuestales. Sin perjuicio de lo anterior, en el nivel territorial, se respetarán los límites que fije el Gobierno Nacional. En materia prestacional las entidades no tienen facultad de negociar y concertar, toda vez que por mandato constitucional y legal la única autoridad competente para regular la materia es el Presidente de la República. Decreto 160 de 2014, Ar. 5. Artículo 2, 2, 2, 4, 5. Partes en la negociación. Pueden ser partes en la negociación. 1. 1 o varias entidades y autoridades públicas competentes, según la distribución constitucional y legal y, 2. 1 o varias organizaciones sindicales de empleados públicos. Decreto 160 de 2014, Ar. 6. Artículo 2, 2, 2, 4, 6. Ámbito de la negociación. Constituyen ámbitos de la negociación. 1. El general o de contenido común, con efectos para todos los empleados públicos o para parte de ellos, por región, departamento, distrito o municipio. 2. El singular o de contenido particular por entidad o por distrito, departamento o municipio. Parágrafo. En el ámbito general o de contenido común, la negociación se realizará con representantes de las confederaciones y federaciones sindicales de empleados públicos y los representantes de los ministerios del trabajo y de Hacienda y Crédito Público, de Planeación Nacional y del Departamento Administrativo de la Función Pública y por las demás autoridades competentes en las materias objeto de negociación. En el ámbito singular o de contenido particular, la participación de las anteriores instancias será facultativa. Decreto 160 de 2014, Ar. 7. Artículo 2, 2, 2, 4, 7. Condiciones y requisitos para la comparecencia sindical a la negociación. Para la comparecencia sindical a la negociación se deben cumplir las siguientes condiciones y requisitos. 1. Dentro de la autonomía sindical, en caso de pluralidad de organizaciones sindicales de empleados públicos, éstas deberán realizar previamente actividades de coordinación para la integración de solicitudes, con el fin de concurrir en unidad de pliego y en unidad de integración de las comisiones negociadoras y asesoras. 2. Los negociadores deben ser elegidos en asamblea estatutaria. 3. El pliego de solicitudes debe adoptarse en asamblea y presentarse dentro de los dos meses siguientes a la realización de la misma. 4. El escrito sindical por el cual se presenta y anexa el pliego a las entidades y autoridades públicas competentes, deberá ir con copia al Ministerio del Trabajo e indicar la fecha de la asamblea sindical y los nombres de los negociadores designados. Decreto 160 de 2014, AR. 8. Artículo 2, 2, 2, 4, 8. Grado de representatividad sindical y conformación de la comisión negociadora. El grado de representatividad sindical y la conformación de la comisión negociadora, se efectuará, así. 1. En caso de que concurran a la negociación varias organizaciones sindicales de empleados públicos, éstas en ejercicio de su autonomía sindical determinarán el número de integrantes de la comisión negociadora y su distribución entre los distintos sindicatos. En el evento en que no haya acuerdo para la distribución de los representantes ante la mesa de negociación, ésta debe ser objetiva y proporcional al número de afiliados con derecho y pago de su cuota sindical depositada en banco, conforme a los artículos 393 y 396 del Código Sustantivo del Trabajo y según certificación del tesorero y secretario. 2. El número de integrantes de la comisión negociadora sindical debe ser razonablemente proporcional al ámbito de la negociación. Decreto 160 de 2014, AR. 9. Artículo 2, 2, 2, 4, 9. Reglas de la negociación. Las partes adelantarán la negociación bajo las siguientes reglas. 1. Iniciar y adelantar la negociación en los términos del presente capítulo. 2. Autonomía para determinar el número de negociadores y asesores, aplicando el principio de la razonable proporcionalidad, según el ámbito de la negociación y el número de afiliados. 3. Designar los negociadores, quienes se presumen investidos de la representatividad suficiente para negociar y acordar sin perjuicio del marco de las competencias atribuidas en la Constitución y la ley. 4. Concurrir a las reuniones de negociación buscando alternativas para la solución del pliego. 5. Suministrar la información necesaria sobre los asuntos objeto de negociación, salvo reserva legal. 6. Otorgar a los negociadores principales o en ausencia de estos a los suplentes, las garantías necesarias para la negociación. 7. Respetar y permitir el ejercicio del derecho de asesoría y de participación en el proceso de negociación. Decreto 160 de 2014, AR. 10. Artículo 2, 2, 2, 4, 10. Términos y etapas de la negociación. La negociación del pliego se desarrollará bajo los siguientes términos y etapas. 1. Los pliegos se deberán presentar dentro del primer bimestre del año. 2. La entidad y autoridad pública competente a quien se le haya presentado pliego, dentro de los 2, 2, días hábiles siguientes al último día del primer bimestre, con copia al Ministerio del Trabajo, informará por escrito los nombres de sus negociadores y asesores, y el sitio y hora para instalar e iniciar la negociación. 3. La negociación se instalará formalmente e iniciarán los términos para la misma, dentro de los 5, 5, días hábiles siguientes a la designación de los negociadores. 4. La negociación se desarrollará durante un período inicial de 20, 20, días hábiles, prorrogables, de mutuo acuerdo, hasta por otros 20, 20, días hábiles. 5. Si vencido el término inicial para la negociación y su prórroga no hubiere acuerdo o este solo fuere parcial, las partes dentro de los 2, 2, días hábiles siguientes, podrán convenir en acudir a un mediador designado por ellas. El Ministerio del Trabajo reglamentará la designación del mediador cuando no haya acuerdo sobre su nombre. 6. Cuando no haya acuerdo en el nombre del mediador las partes podrán solicitar la intervención del Ministerio del Trabajo para efectos de actuar como mediador. 7. El mediador, dentro los 5, 5, días hábiles siguientes a su designación, se reunirá con las partes, escuchará sus puntos de vista y posibles soluciones, y coordinará nueva audiencia para dentro de los 5, 5, días hábiles siguientes, en la que el mediador les propondrá en forma escrita, fórmulas justificadas de avenimiento que consulten la equidad, el orden jurídico y el criterio constitucional de la sostenibilidad fiscal. 8. Dentro de los 3, 3, días hábiles siguientes, las partes podrán no acoger o acoger integral o parcialmente las fórmulas de mediación para convenir el acuerdo colectivo. 9. Si persistir en diferencias, deberá realizarse audiencia dentro de los 3, 3, días hábiles siguientes, con participación del mediador y de las partes, en la que la fórmula o fórmulas de insistencia por el mediador, orientarán a las partes para ser utilizadas por ellas en la solución y acuerdo colectivo, respetando la competencia constitucional y legal de las entidades y autoridades públicas. 10. Cumplidos los términos anteriormente señalados para la etapa de la negociación y para adelantar la mediación, se dará cierre a la misma y se levantarán las actas respectivas. Decreto 160 de 2014, AR. 11. Artículo 2, 2, 2, 4, 11. Actas. Durante el procedimiento de negociación deberá suscribirse las siguientes actas. 1. El acta de instalación e iniciación de la negociación, en la que conste. Las partes, los nombres de las respectivas comisiones negociadoras y sus asesores, la fecha de inicio y determinación de la etapa de arreglo directo, el sitio, los días en que se adelantará la negociación, y el horario de negociación. 2. El acta o actas en las que se consignen los acuerdos parciales y su forma de cumplimiento. 3. El acta de finalización de la primera etapa, sin prorroga o con prorroga, en la que se deben precisar los puntos del pliego sindical en los que hubo acuerdo y en los que no hay acuerdo, con una exposición sintética y precisa de los fundamentos de cada una de las partes. 4. Las actas en las que se acuerda acudir a la mediación y de designación del mediador, o de acudir al Ministerio del Trabajo. 5. El acta o actas de la audiencia o audiencias de mediación. Decreto 160 de 2014, AR. 12. Artículo 2, 2, 2, 4, 12. Acuerdo colectivo. El acuerdo colectivo contendrá lo siguiente. 1. Lugar y fecha. 2. Las partes y sus representantes. 3. El texto de lo acordado. 4. El ámbito de su aplicación, según lo previsto en el artículo 2, 2, 2, 4, 6. Del presente decreto. 5. El período de vigencia. 6. La forma, medios y tiempos para su implementación, y 7. La integración y funcionamiento del Comité de Seguimiento para el cumplimiento e implementación del acuerdo colectivo. Parágrafo. Una vez suscrito el acuerdo colectivo será depositado en el Ministerio del Trabajo dentro de los 10, 10, días siguientes a su celebración. Una vez firmado el acuerdo colectivo no se podrán formular nuevas solicitudes durante la vigencia del mismo. Decreto 160 de 2014, Art. 13. Artículo 2, 2, 2, 4, 13. Cumplimiento e implementación del acuerdo colectivo. La autoridad pública competente, dentro de los 20, 20, días hábiles siguientes a la suscripción del acta final, y con base en ésta, expedirá los actos administrativos a que haya lugar, respetando las competencias constitucionales y legales. Parágrafo. Para la suscripción del acuerdo colectivo de aplicación nacional, de manera obligatoria, los representantes del Gobierno en la mesa de negociación deberán consultar y obtener la autorización previa del Gobierno Nacional. Decreto 160 de 2014, Art. 14. Artículo 2, 2, 2, 4, 14. Garantías durante la negociación. En los términos del artículo 39 de la Constitución Política, la Ley 584 del 2000 y del Libro 2, Título 2, Capítulo 5 del presente decreto, los empleados públicos a quienes se les aplica el presente capítulo, durante el término de la negociación, gozan de las garantías de foro sindical y permiso sindical, de conformidad con las disposiciones legales vigentes sobre la materia. Decreto 160 de 2014, Art. 15. Artículo 2, 2, 2, 4, 15. Capacitación. Los organismos y entidades públicas que están dentro del campo de aplicación del presente capítulo, deberán incluir dentro de los planes institucionales de capacitación la realización de programas y talleres dirigidos a impartir formación a los servidores públicos en materia de negociación colectiva. Decreto 160 de 2014, Art. 16. Capítulo 5. Permisos sindicales. Artículo 2, 2, 2, 5, 1. Permisos sindicales para los representantes sindicales de los servidores públicos. Los representantes sindicales de los servidores públicos tienen derecho a que las entidades públicas de todas las ramas del Estado, sus órganos autónomos y sus organismos de control, la organización electoral, las universidades públicas, las entidades descentralizadas y demás entidades y dependencias públicas del orden nacional, departamental, distrital y municipal, les concedan los permisos sindicales remunerados necesarios para el cumplimiento de su gestión. Decreto 2813 de 2000, Art. 1. Artículo 2, 2, 2, 5, 2. Beneficiarios de los permisos sindicales. Las organizaciones sindicales de servidores públicos son titulares de la garantía del permiso sindical, del cual podrán gozar los integrantes de los comités ejecutivos, directivas y subdirectivas de confederaciones y federaciones, juntas directivas, subdirectivas y comités seccionales de los sindicatos, comisiones legales o estatutarias de reclamos, y los delegados para las asambleas sindicales y la negociación colectiva. Decreto 2813 de 2000, Art. 2. Artículo 2, 2, 2, 5, 3. Reconocimiento de los permisos sindicales. Corresponde al nominador o al funcionario que éste delegue para tal efecto, reconocer mediante acto administrativo los permisos sindicales a que se refiere el presente capítulo, previa solicitud de las organizaciones sindicales de primero, segundo o tercer grado, en la que se precisen, entre otros, los permisos necesarios para el cumplimiento de su gestión, el nombre de los representantes, su finalidad, duración periódica y su distribución. Constituye una obligación de las entidades públicas de que trata el artículo 2, 2, 2, 5, 1. De este decreto, en el marco de la Constitución Política Nacional, atender oportunamente las solicitudes que sobre permisos sindicales eleven las organizaciones sindicales de los servidores públicos. Parágrafo. Los permisos sindicales que se hayan concedido a los representantes sindicales de los servidores públicos continuarán vigentes, sin que ello impida que su otorgamiento pueda ser concertado con las respectivas entidades públicas. Decreto 2813 de 2000, AR. 3. Artículo 2, 2, 2, 5, 4. Efectos de los permisos sindicales. Durante el período de permiso sindical, el empleado público mantendrá los derechos salariales y prestacionales, así como los derivados de la carrera en cuyo registro se encuentre inscrito. Decreto 2813 de 2000, AR. 4. Capítulo 6. Federaciones y confederaciones. Artículo 2, 2, 2, 6, 1. Número mínimo para la constitución o subsistencia de las federaciones de trabajadores. Toda federación local o regional de trabajadores necesita para constituirse o subsistir, un número no inferior a diez sindicatos, y toda federación nacional, profesional o industrial, no menos de veinte sindicatos. Decreto 1469 de 1978, AR. 27. Artículo 2, 2, 2, 6, 2. Requisitos para la constitución de las federaciones de trabajadores. Las confederaciones requerirán para su constitución por lo menos diez federaciones. Parágrafo. Las federaciones y confederaciones legalmente constituidas con anterioridad al 19 de julio de 1978 continuarán subsistiendo, aunque no cuenten con el mínimo aquí prescrito. Decreto 1469 de 1978, AR. 28. Artículo 2, 2, 2, 2, 6, 3. Prohibiciones de las confederaciones. Ninguna confederación podrá admitir a federaciones, sindicatos, subdirectivas, seccionales o comités de sindicatos que se encuentren afiliados a otra confederación de la misma índole. Parágrafo. Las subdirectivas, seccionales o comités de sindicatos no podrán afiliarse a una confederación o federación, aisladamente de lo que disponga la junta directiva o asamblea general de la respectiva organización, según sus estatutos. Decreto 1469 de 1978, AR. 29. Artículo 2, 2, 2, 6, 4. Asesorías de las organizaciones sindicales. Toda organización sindical de segundo o tercer grado puede asesorar a sus organizaciones afiliadas ante los respectivos empleadores en la tramitación de los conflictos individuales o colectivos. También podrán ejercer el derecho de asesoría ante los funcionarios del Ministerio del Trabajo, ante las demás autoridades o ante terceros, respecto de cualquiera reclamación. Decreto 1469 de 1978, AR. 30. Artículo 2, 2, 2, 6, 5. Requisitos para acceder a las asesorías de las organizaciones sindicales. Para los efectos del artículo anterior, quien pretende actuar así ante el Ministerio del Trabajo deberá acreditar ante el funcionario del conocimiento que la organización sindical que representa goza de personería jurídica vigente y que las personas en cuestión se encuentran inscritas como miembros de la junta directiva de la respectiva federación o confederación, mediante constancia expedida por el Secretario General de la una o de la otra. Decreto 1469 de 1978, AR. 31. Capítulo 7. Conflictos colectivos de trabajo. Artículo 2, 2, 2, 7, 1. Coexistencia de sindicatos. Cuando en una misma empresa existan varios sindicatos, estos, en ejercicio del principio de la autonomía sindical, podrán decidir, comparecer a la negociación colectiva con un solo pliego de peticiones, e integrar conjuntamente la Comisión Negociadora Sindical. Si no hubiere acuerdo, la Comisión Negociadora Sindical se entenderá integrada en forma objetivamente proporcional al número de sus afiliados y los diversos pliegos se negociarán en una sola mesa de negociación para la solución del conflicto, estando todos los sindicatos representados en el procedimiento de negociación y en la suscripción de la Convención Colectiva. Los sindicatos con menor grado de representatividad proporcional al número de sus afiliados, tendrán representación y formarán parte de la Comisión Negociadora. Parágrafo 1. La prueba de la calidad de afiliado a uno o a varios sindicatos, se determinará aplicando las reglas contenidas en el Libro 2, Título 2, Capítulo 3 del presente decreto. Parágrafo 2. En las convenciones colectivas de trabajo y en los laudos arbitrales, deberán articularse en forma progresiva, las fechas de vigencia, con el objeto de hacer efectiva en el tiempo, la unidad de negociación, unidad de pliego o pliegos y de convención o laudo. Decreto 89 de 2014, AR. 1. Capítulo 8. Fuero Sindical. Artículo 2, 2, 2, 8, 1. Permiso para despedir trabajadores con fuero sindical. Dispuesta a la supresión de cargos de la entidad en liquidación conforme lo prevé el artículo 80 del Decreto Ley 254 de 2000, el liquidador procederá a solicitar permiso al juez laboral, para retirar a los servidores amparados por fuero sindical. El término de prescripción de la respectiva acción empezará a correr a partir del día siguiente al de la publicación del acto que ordena la supresión del cargo. Decreto 2160 de 2004, AR. 1. Capítulo 9. Convocatoria e integración de tribunales de arbitramento para la solución de conflictos colectivos laborales. Adicionado por el AR. 1. Decreto Nacional 017 de 2016. Artículo 2, 2, 2, 9, 1. Procedimiento de convocatoria e integración de tribunales de arbitramento. Adicionado por el AR. 1. Decreto Nacional 017 de 2016. Artículo 2, 2, 2, 9, 2. Solicitud de convocatoria del tribunal de arbitramento. Adicionado por el AR. 1. Decreto Nacional 017 de 2016. Artículo 2, 2, 2, 9, 3. Convocatoria e integración del tribunal de arbitramento. Adicionado por el AR. 1. Decreto Nacional 017 de 2016. Artículo 2, 2, 2, 9, 4. Unidad en la integración de los tribunales de arbitramento. Adicionado por el AR. 1. Decreto Nacional 017 de 2016. Artículo 2, 2, 2, 9, 5. Designación de los árbitros en caso de renuencia de las partes. Adicionado por el AR. 1. Decreto Nacional 017 de 2016. Artículo 2, 2, 2, 9, 6. Designación de los árbitros por parte del Ministerio del Trabajo. Adicionado por el AR. 1. Decreto Nacional 017 de 2016. Artículo 2, 2, 2, 9, 7. Impedimentos y recusaciones. Adicionado por el AR. 1. Decreto Nacional 017 de 2016. Artículo 2, 2, 2, 9, 8. Control disciplinario. Adicionado por el AR. 1. Decreto Nacional 017 de 2016. Artículo 2, 2, 2, 9, 9. Utilización de medios electrónicos. Adicionado por el AR. 1. Decreto Nacional 017 de 2016. Artículo 2, 2, 2, 9, 10. Actuaciones administrativas. Adicionado por el AR. 1. Decreto Nacional 017 de 2016. 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 017 de 2016.